Para que no te mientan, si tú quieres un celular barato, pero que no falle y sí se mantenga fluido, checa que tenga uno de estos. Mira, te presento la lista de los procesadores calidad-precio. Procesadores que te darán muy buen rendimiento para uso cotidiano y para uno que otro juego pesado. Te recomiendo que si vas a cambiar de celular, asegúrate de que al menos tenga uno de esos procesadores para que sí se mantenga funcionando bien por al menos dos, tres años por delante. Si tú apuntas algo más potente para todo, checa la lista de todos los procesadores en este video. Búscalo porque, mira.